Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el día de hoy tenemos por delante una jornada de más de 9 partidos donde hemos tenido por ejemplo actuaciones históricas como el triple doble de Nikola Jokic con 100% de acierto en tiros de campo por ejemplo el espectacular partido de Tyrese Halliburton con 21 puntos y 20 asistencias además de 0 pérdidas. Aparte de todo esto tenemos el resumen de otra jornada más y de noticias importantes del mercado NBA y ojo porque lo último que dice Mark Stein es que podríamos esperar un traspaso gordo importante en Golden State Warriors, ese es el pensamiento actual de la gerencia de Golden State respecto al futuro de la temporada y es que saben que necesitan hacer un traspaso si quieren no solo clasificarse a playoff de manera directa sino competir y aprovechar el prime absoluto de Stephen Curry y claro cuando yo leo importante o un traspaso que pueda cambiar el rumbo del equipo me salen nombres como el de Lauri Markkanen, Pascal Sakhan o Gianunobi no creo en un traspaso por ejemplo y respetadme y entendedme por Kelly Olinich vaya a cambiar el rumbo del equipo ni muchísimo menos. Cuando yo leo esta noticia lo único que se me viene a la cabeza es la posibilidad real de que haya un All-Star en juego y que pueda ser compañero de Stephen Curry. Y veremos que ocurre y como se van desarrollando los acontecimientos pero oye quien sabe si podríamos ver en un futuro no muy lejano un nuevo fichaje importante en los Warriors. Dicho esto chicos como siempre quiero que reventéis el botón de likes no cuesta absolutamente nada tenéis el botón ahí abajo es la mejor manera de apoyar el canal y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para estar al tanto de todo lo que va a ser en la mejor liga del mundo. Dicho esto cuando hayáis dejado un like y cuando estéis suscritos comenzaremos con el día de hoy. Y lo vamos a hacer rápidamente por esa noticia la de Mark Stein y es que sabemos que los Warriors ahora mismo fuera de puestos de playoff y fuera de puestos de play in con un peligro añadido más que nadie se esperaba que es Memphis que creo que aunque esté lejos a día de hoy va a dar guerra sobre todo al final de la temporada regular con la vuelta de Jamoran. La verdad es que la temporada pinta bastante peligrosa yo así no lo deseo y toco madera para que no ocurra pero una lesión de Stephen Curry condenaría al equipo a puestos muy bajos de la conferencia oeste y evidentemente el equipo necesita refuerzos. Y parece que Mark Stein habría dado una exclusiva bastante importante que tampoco es que sea un secreto creo que todo el mundo más o menos lo tenía en la cabeza y lo sabía y es que los Warriors y sobre todo la gerencia que al final es la que toma las decisiones importantes en cuanto al rumbo de la franquicia está preparada para realizar cambios importantes. Esto ya lo he sacado yo en mis propias conclusiones pero al leer jugadores importantes que puedan cambiar el rumbo de la franquicia como he comentado al principio del vídeo se me viene a la cabeza. Lauri Marker en un jugador que ya ha sonado para los Warriors y que podría llegar a la franquicia de la Bahía a cambio de Jonathan Kuminga, Moses Moody y tres picks de primera ronda del draft. Creo que para Utah sería una oferta más que interesante conseguir a Jonathan Kuminga y a Moses Moody que ya son dos jóvenes para tu proceso de reconstrucción y tres picks de primera ronda del draft de Golden State Warriors que no sabemos en cuánto podrían estar en unos años la situación de este equipo. Un actual equipo que cuenta con un Stephen Care de 35 años que evidentemente no es eterno y que esos picks de primera ronda del draft podrían tener mucho pero que mucho valor. Pasamos a la siguiente noticia del mercado NBA chicos sobre OG Anunobi y sobre New York Knicks. Sabemos que los Knicks están preparados para hacer algún que otro movimiento importante. Ya han avisado de que el equipo está en una zona confortable de la conferencia este. Están en la zona de nadie más pegado a la nobleza de la conferencia este entre Philadelphia, Miami pero que todavía evidentemente no tienen nivel suficiente ni para luchar por el campeonato ni para rendir de tú a tú frente a franquizas como los Bucks o como Boston Celtics. Y OG Anunobi sería una de las incorporaciones que tienen pensado los Knicks para esta temporada para intentar igualar su nivel e intentar sobre todo acompañar a un Jalen Branson que está en el mejor momento de su carrera y que necesita compañeros que puedan ayudarle a intentar ser uno de los mejores equipos de la conferencia este. Esperemos si finalmente lo consiguen pero los Knicks hay que recordar que tienen 8 picks de primera ronda del draft jugadores interesantes jóvenes como Rigi Barrett o Emmanuel Quigley y que tienen assets como Ivan Fourniat o como Quentin Grimes para poder ofrecer en cualquier traspaso. Es serio candidato y serio favorito para cualquier estrella que salga al mercado. También vamos a pasar ahora al resumen de la jornada chicos, evidentemente. Quiero empezar por Víctor Wimbayama. Ayer hace posiblemente el mejor partido junto al de Fénix Sánchez de 39 puntos en lo que llevamos de carrera NBA. Además creo que está empezando a picarse de manera bastante seria con Chet Holgren porque el francés ve que ahora mismo Holgren, y yo creo que es totalmente merecido, sería rookie del año. No solo por el impacto que estás teniendo en un equipo que va segundo en la conferencia oeste sino porque realmente Chet es un jugador especial con muchísima capacidad defensiva también muy buenos movimientos a la hora de atacar. El otro día Rudy Gobert en tres jugadas prácticamente le rompe la cintura en las tres y creo que Wimbayama está empezando a aceptar el reto de decir bueno, tengo la capacidad de hacer muy buenos partidos pero poca capacidad de liderazgo a la hora de que San Antonio gane encuentros así que tengo que aprovechar mis habilidades para hacer buenos partidos y una línea estadística sorprendente. Y ayer la revienta, las cosas como son. 30 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 7 tapones en la victoria de San Antonio Spurs frente a Portland Tribbleicher. Es importante que San Antonio también empiece a ganar encuentros 118-105. Lo mejor de todo es que hace esto en 24 minutos y coloca, por ejemplo, 7 tapones en 24 minutos. Me parece una auténtica barbaridad. Mete triples, mete canastas y mete bandejas de todos los lados, tipos e indefendibles para DeAndre Eaton, Jeremy Grant y compañía. Luego tiene también la capacidad de repartir 6 asistencias a sus compañeros. La capacidad también de rebotear. Evidentemente es un jugador muy alto y le sale algo natural. Pero muy buen partido de Wimbayama para seguir, yo creo que, atado a la lucha por el rookie del año. Dicho esto, pasamos ahora a uno de los partidos de la jornada y también uno de los partidos de la temporada en la victoria de Indiana Pacers frente a Chicago Bull. 120-104 con un Tyrese Halliburton haciendo 21 puntos, 20 asistencias con cero pérdidas. El mejor pasador de la liga lo vuelve a hacer en la segunda victoria consecutiva de unos Pacers que poco a poco han ido bajando puestos en la conferencia oeste cuando pensábamos realmente que era un equipo que podría optar a ser revelación de la conferencia oeste. Ahora mismo creo que ese hueco lo ocupa claramente Orlando Magic. Gran protagonista de Miles Turner con 24 puntos y 6 rebotes y buen partido de Buddy Hill saliendo desde el banquillo con 19 puntos y 6 asistencias. Veremos si finalmente Buddy Hill sale traspasado ya que Sam Scania informó de que era uno de los principales protagonistas en el mercado de traspasos en este próximo mes. Minnesota, 118-110 Dallas Mavericks. Minnesota sigue ganando partidos y siguen líderes del oeste. Gran partido de Anthony Edwards con 44 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Muy buen partido también de Rudy Gobert. Doble doble para él. 20 puntos, 11 rebotes, 3 tapones. Y gran partido de Mike Colico. 10 puntos y 6 asistencias. Denver Nuggets. O mejor dicho, Nikola Jogic. Destrozan a unos Memphis que evidentemente no pudieron contar con Jamoran que tuvo una pequeña lesión y prefirieron no arriesgar. 142-105 en el primer partido si Aaron Gordon desde la lesión esa que ha tenido debido al bocado de ese perro, que la verdad espero que esté bien y es una de las lesiones más raras que yo he visto como periodista. 26 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias. Atención, con un 100% de acierto en tiros de campo. Otra genialidad más del bueno de Nikola Jogic. Muy buen nivel también de Jamal Murray que desde que volvió de la lesión parece que ha vuelto a muy buen nivel, 23 puntos, 9 asistencias. Y luego hay que mencionar y darle yo creo que su minuto de gloria a Pat Watson. El rookie se ha hecho con un hueco dentro de la rotación. Incluso ayer es titular debido a la baja de Aaron Gordon. Y no solo es capaz de tener un rendimiento inmediato sino de aportar 20 puntos, de capturar 5 rebotes y de tener un más menos de más 33. Muy buena incorporación en el draft para Denver Nuggets que estaba atado salarialmente y que necesitaba sí o sí sacar jugadores rentables y potables del draft por ahora para temporada regular parece que habría funcionado. Miami, 114-102 Golden State Warriors. Pasamos a los últimos partidos de la jornada. Segunda derrota consecutiva de Warriors. Unos Warriors que hemos comentado al principio del vídeo están fuera de puestos de playoff y fuera de puestos de play-in. Pierden frente a Miami que ya se coloca en el top 4 de la conferencia. Este ayer suman su cuarta victoria consecutiva. Y hay que decir que el nivel de Tyler Hero desde la vuelta de la lesión está siendo espectacular. Ayer claramente es el mejor del equipo, 26 puntos, 7 asistencias. Gran parte también de Vanna de Bayo. Como siempre, 17 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias para él. Y Miami que yo creo que está a un solo traspaso de ser claro candidato a absolutamente todo. A mí me encantaría personalmente que Miami, chicos, y aquí lo voy a comentar en rollo de confianza, traspasarse por Malcolm Brogdon, creo que lo pueden conseguir por un precio relativamente barato a cambio de Kyle Lowry y algún pick de primera ronda del draft. Y luego por un jugador interesante, la posición de 3, como puede ser Oji Anunobi. Creo que Jimmy Butler y Vanna de Bayo y Tyler Hero solo necesitarían realmente esos tipos de jugadores para luchar por el campeonato. Ninguna estrella más hace falta. Además, en el resto de la jornada, 28 derrotas consecutivas para Detroit Piston frente a unos Celtics que tuvieron que remontar una diferencia en casa de 20 puntos. Se notó que los Celtics no querían ser ese equipo con el que Detroit dijese por fin hemos ganado un partido de la NBA. Fueron capaces de remontar. Detroit que no levanta cabeza. Y ayer vimos a un Kate Cunningham a un nivel espectacular. Pero mentalmente yo creo que fuera del equipo. Y los Pelicans vencen a unos Utah Jazz que llevaban 3 victorias consecutivas y que estaban acercando peligrosamente a Golden State Warriors. Dicho esto chicos, este ha sido todo el vídeo en el día de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información. Un besito y adiós.